Siempre quise entrenar, he querido ayudar mucho a mi familia porque mi sueño ha sido salir en la televisión, ayudar a mi familia ¿Y dónde vive? Por acá, por el pasaje que queda por ahí ¿Qué lo motivó a practicar este deporte y qué es lo que más ha aprendido ahora que está con Fernando Durán? He aprendido a defenderme, a controlar mis enojos Casi la mayoría de mis emociones las he controlado ¿Y está estudiando? Sí, estudio ¿En qué grado está? Quinto ¿Y esos boxeadores profesionales que ha visto en la televisión, cuál es su favorito? No hay tanto de ver boxeo, cosas así porque casi la mayoría no miro tanto la televisión casi paso más concentrado en mis tareas, en mis estudios entonces casi no miro tanto tele, en las noches veo un ratito y me pongo a estudiar porque lo que también necesito es estudiar y ayudar a mi familia ¿Y cuando sea un adulto, qué profesión va a decidir estudiar o qué le gustaría hacer? Preferiría hacer las dos cosas ¿Estudiar y trabajar? Sí ¿Le gustaría ser doctor, ingeniero, periodista? ¿Qué le gustaría? ¿O no ha decidido todavía? No he decidido qué decir de trabajar o ser negocio, todavía no he decidido Porque uno se puede defender y puede pelear con otra gente puede ir a varios lugares y puede pelear ¿Y cuánto tiempo lleva ya practicando este deporte? Dos semanas Dos semanas ¿Y ha venido todos los días? Sí ¿Y qué es lo que más le ha gustado? Este, capearse los tiros ¿Sí? Y cuénteme, ¿qué hace aparte de practicar este deporte? Estudiar, allá haciendo limpieza a la casa Este, cambiar la comida a los perros, así O sea, que ayuda al oficio de la casa, estudia ¿Y en qué escuela está? En la Lila Luz de Maradiaga ¿Y en qué grado? Quinto Quinto grado Pues le voy a contar, yo estudié en la Lila Luz de Maradiaga y ahí saqué mi sexto grado Así que lo motivo para que siga adelante ¿Cómo qué boxeador le gustaría ser cuando sea ya grande? Veamos a Mike Weather, ha visto al Canelo Álvarez ¿Sí? ¿Qué le pareció? Es bien, como pelean ellos ¿Así le gustaría hacer? Ajá Fernando Durán, ¿cuáles son los consejos que les ha dado a ustedes? Este, que no pelear, no insultarlos, así O sea, que les enseña para que en el cuadrilátero entrenen pero que no vayan a buscar pleitos con los otros niños, ¿verdad? Para los otros niños, para que no peleemos en la calle ¿Y sus padres qué le dicen? Sí, que está bien que vengamos al boxeo ¿Y siente que ha mejorado durante estas dos semanas? Sí ¿Qué le dicen a esos niños que de repente tienen temor de venir? Dígales que vengan a practicar este deporte Vengan, miren, aquí vengan Yo aquí les presento a mi profesor para que vengan a entrenar Y aquí les presento a mi profesor